El mérito es el denominador común entre todos los reunidos en el Salón Guillén de la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Gramonte de Camagüey. En el cumpleaños de la Villa y por acuerdo de la Asamblea Municipal del Poder Popular, expresidentes de este órgano de gobierno, personalidades e instituciones recibieron la distinción aniversario 500. Glorias del deporte cubano, médicos, artistas, combatientes, periodistas, trabajadores del campo y sederistas motivaron el reconocimiento. Insertado en la celebración de la Semana de la Cultura Principeña, la Universidad del Deporte Agramontino y el colectivo de la Plaza de la Revolución igual merecieron el lauro. En otros momentos de esta Semana de la Cultura Principeña, más personalidades e instituciones recibirán esta distinción, que reconoce la entrega esforzada de muchas mujeres y hombres al bienestar de la ciudad de Camagüey, patrimonio cultural de la humanidad. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.